de la ciudad de Monterrey Muchísimas gracias Gregorio, muy buenas tardes, es un placer saludarlos el día de hoy, miércoles ya mitad de semana, las 7 ya con 32 minutos, momento de presentarle la información del pronóstico del tiempo en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando 26 grados, el viento sopla del suroeste a 10 kilómetros por hora, la humedad en un 25% y la presión en mil tres milibares para el día de mañana jueves, esperamos amanecer con temperaturas de quince grados, una máxima de veintisiete, el cielo completamente despejado para el día de mañana, los próximos cinco días para que revise todas sus actividades, como van a estar estas condiciones, el viernes terminamos la semana con cielo medio nublado con catorce grados por la mañana, alcanzando los veintinueve por la tarde, el fin de semana, sábado y domingo, cielo medio nublado para el sábado los diecisiete, diecinueve para el domingo, máximas para el sábado de los veintiocho, el domingo alcanzando los treinta y tres, a partir del domingo regreso la temperatura bastante alta y calurosa, la próxima semana, el lunes medio nublado con diecinueve grados, alcanzando los treinta y cuatro por la tarde, el martes soleado con veinte grados subiendo a los treinta y siete grados centígrados. En la imagen de satélite le presento el frente número treinta y ocho que continúa avanzando sobre el noreste del país, sobre el litorial del Golfo de México, provocando fuertes vientos, oleaje y alguna probabilidad de temperaturas un poco bajas para los próximos días. Como amanecen en el resto de la república y helado de Texas, el día de mañana para Dallas, los cielos completamente despejados con cuatro grados, para Macal en los doce, cielo completamente soleado, para Salsillo los nueve grados, Veracruz por la mañana, medio nublado con veintitrés, al igual que para Cancún, el cielo se mantendrá medio nublado, Acapulco con muy escasas nubes, temperatura de veintidós grados, en Guadalajara los diez, para Chihuahua soleado, amaneciendo en seis grados, en Tijuana, medio nublado, once grados por la mañana, Hermosillo, doce grados soleado, Mazatlán, medio nublado con catorce grados, al igual que para Torreón, cambia el cielo completamente despejado en San Antonio, amaneciendo en diez, el Distrito Federal el día de mañana, un cielo medio nublado con doce grados, para Tampico los veinte, quince grados para Laredo, soleado, para Houston, completamente soleado en siete grados, para Oaxaca con muy escasa nubosidad, amaneciendo en los doce grados, y para Mérida medio nublado, amaneciendo en veinticuatro grados centígrados. La salida del sol el día de mañana la esperamos a las siete con veintiún minutos, la puesta a las ocho con un minuto y nos dará un total de luz de doce horas con cuarenta minutos. Luna actual es una luna nueva y cambiará a un cuarto creciente el próximo dieciocho de abril a las siete con treinta y un minutos. Hasta aquí la información regresó más adelante, quédese con nosotros aquí en las noticias y está cenando que tenga un excelente provecho.